¡Oye! ¡Oye! Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar ¡Oye! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar Estoy ahogado en un mar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar Aquí me tiene bien clavado Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila En un mar ¡Vámonos! Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime, mi amor ¿Cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? Ay, 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 ay corazón espinado, como duele, como duele mamá, ay, como me duele el amor, como duele, como duele el corazón, cuando uno es bien entregado, pero no olvides mujer que algún día dirás, ay, 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 como me duele el amor, ay, ay, corazón espinado, como duele, me duele mamá, ay, ay, como me duele el amor, ay, ay, corazón espinado, ay, ay, como me duele el amor. Ay, 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 como me duele el olvido, como duele el corazón, como me duele estar vivo, sin tenerte a un lado amor. Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video